¡Puro! ¡Bebita hermosa! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? El 12 de junio le vas a sacar la puta madre de este huevón. El 12 de junio le vas a sacar la puta madre de este huevón. ¡No huevón! ¿Qué fue? El 12 de junio estás invitado. ¡No, no! Estás invitado a la Academia Capone, al 2 de Capone. Le voy a sacar la coche de su madre con este huevón. Este huevón me llega al pincho de la cara. ¡Voc! 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 El 12 de junio lo voy a pagar la cabeza. ¡Y el MMA huevón! ¡Mira! ¡Ni cagando! Se va a mechar contra este peso Welter. El 12 de junio lo van a cachar. ¡Mira este peso Welter! Contra este conches humales se va a mechar. ¡Peso Welter! ¡Tú! 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 ¡Oye! ¡Oye! ¡Puéntame la cuesta! ¡Confirma! ¡Sí! ¡También está bien! ¡Rata! ¿Cuándo estás pagando? ¡Cuándo te pagues! ¡Qué mierda! ¿Cuándo estás pagando? ¿Cuándo te pagues? Está pagando 2.5. ¿Tú? 1.20. ¡No! Él paga 2.5. Yo pago 1.20. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Es Macachef contra la rata. ¿Cuándo? ¿Cuándo? El 12 de junio papi. 9 pm. Los espero hermanos. Te quiero ver ahí. Te quiero ver ahí. Gracias. Gracias. Vamos a empezar con los momentos especiales de la noche. Como sabrá, Pragmatic, cada fútbol tiene un desafío streamer. Entonces, vamos a empezar con la premiación del primer desafío streamer que hemos tenido. El otro mes hay...